Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, el día de hoy vamos a platicar acerca de la neuropatía proximal. También se llama neuropatía diabética proximal. Bueno, la neuropatía proximal es un tipo de neuropatía diabética que afecta los nervios en las piernas, en las caderas, en los glúteos, en los músculos. Hay que ver los síntomas para identificar el padecimiento. Bueno, hay dolor en las caderas, en los muslos y en los glúteos también. La persona experimenta debilidad muscular, especialmente en las piernas, lo que dificulta levantarse de una silla o bien subir una escalera. Tiene pérdida de masa muscular también. Tiene dificultad para ponerse de pie desde una posición sentada o acostada. También padece la persona de dolor abdominal y pierde sus reflejos tendinosos. Es cuando, con un martillito especial, el médico da un golpecito aquí en la rodilla y uno, pues, cuando está bien, tira la patada. Pero, en este caso, ellos ya no. Cuando la persona está padeciendo este tipo de situación, cursa con neuropatía proximal, pues, no, ya perdió esos reflejos o están muy disminuidos. Ahora, veamos más síntomas y signos para estar bien seguros, ¿no? Más a detalle. Platicábamos que hay dolor muscular. Varía, ¿no? Puede ser leve, pero también puede ser muy intenso en las caderas, en los muslos, en los glúteos, en las piernas. Empeora generalmente durante la noche. Hablamos de debilidad muscular. Porque la neuropatía aproximada puede causar debilidad en los músculos de las piernas. Por eso la persona tiene dificultad para levantarse de una silla, para subir una escalera, o para caminar distancias, o incluso para realizar actividades físicas. No le da, no le rinden sus piernas. Los músculos están muy fragilizados. No tienen resistencia, no tienen fuerza. La persona también tiene pérdida de masa muscular. La debilidad muscular prolongada puede provocar una disminución en la masa muscular de las piernas, lo que se nota como una pérdida de volumen o de tamaño muscular. Si puntualizamos que hay dificultad para ponerse de pie o caminar, hay debilidad, hay dolor muscular, eso dificulta el levantamiento desde una posición sentada o acostada. Así como dificulta el caminar de manera fluida y estable. También la persona padece de dolor abdominal. Algunas personas pueden experimentar dolor abdominal como parte de la neuropatía proximal. Aunque esto es menos común que el dolor en las piernas y las caderas. Hay sensibilidad alterada, que sí se le dice. Algunas personas pueden experimentar sensaciones anormales. En las áreas afectadas. Como sensaciones de hormigueo, ardor o entumecimiento también. Incluso la persona llega a padecer de problemas de equilibrio y coordinación. La debilidad muscular y la pérdida de sensibilidad pueden afectar el equilibrio y la coordinación. Eso aumenta el riesgo de caídas y también de lesiones, por ende. Hay cambios en la marcha. La neuropatía proximal puede alterar la forma en que una persona camina, se desplaza. Lo que puede manifestarse como una marcha inestable, tambaleante o con pasos cortos. ¿Presenta la persona cambios en la temperatura de la piel? Algunas personas pueden experimentar cambios en la temperatura de la piel en las áreas afectadas. La piel en las áreas afectadas puede volverse más delgada o seca, áspera o muy propensa a lesiones. También se puede presentar en los varones la disfunción eréctil. En algunos casos de la neuropatía proximal, hay afectación de los nervios que controlan las funciones sexuales. Eso es lo que provoca disfunción eréctil en los hombres. Ahora hay que ver las causas también. Aquí ya determinamos cómo es el padecimiento para poderlo encuadrar, ¿no? No confundirnos. O no confiarnos, más bien, en este caso, la persona se confía. Vamos a ver las causas. La neuropatía proximal puede ser causada por varios factores, sabemos. Pero es la diabetes la causa más común en la mayoría de los casos. Aunque también puede ser provocada por otras condiciones o factores de riesgo. Vamos a ver las más comunes. Vamos a ver las causas más comunes de la neuropatía proximal. Primeramente decíamos diabetes, ¿no? La neuropatía proximal es un tipo de neuropatía diabética que ocurre como resultado del daño a los nervios. Y este daño es causado por niveles elevados de azúcar en la sangre. Sobre todo si ya tiene un periodo largo, ¿no? De que se tiene la elevación de glucosa en la sangre. La diabetes tipo 2 es especialmente propensa a causar neuropatía proximal. También puede ser la obesidad, ¿eh? El exceso de peso y la obesidad pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes. Desarrollar diabetes tipo 2. Y lo que a su vez puede provocar neuropatía proximal. También tienen que ver los trastornos autoinmunes. Algunas enfermedades autoinmunes como, por ejemplo, vasculitis, lupus eritematoso sistémico u otras más pueden causar daño a los nervios. Y entonces contribuyen al desarrollo de neuropatía proximal. Algunos fármacos también. Algunos medicamentos como ciertos tipos de estatinas antirretrovirales que se utilizan en el tratamiento del VIH o SIDA pueden provocar esta situación, ¿no? También los medicamentos utilizados en quimioterapia pueden causar neuropatía como un efecto secundario. Incluso pueden ser deficiencias nutricionales. La deficiencia de ciertas vitaminas, especialmente las vitaminas B, como la vitamina B12, puede causar daño a los nervios. Y eso contribuye al desarrollo de neuropatía. Ahora, el alcoholismo también hay que considerarlo. El consumo excesivo de alcohol puede dañar los nervios. Eso nos puede llevar al desarrollo de neuropatía proximal. Sí, el exceso de alcohol. Hay más causas, ¿eh? Este tipo de lesiones como fracturas o bien traumatismos directos en áreas específicas del cuerpo pueden dañar los nervios y pueden provocar neuropatía proximal. Esto puede ocurrir, por ejemplo, como resultado de accidentes automovilísticos, caídas o incluso lesiones deportivas. Puede ser también por comprensión nerviosa. Una comprensión prolongada de los nervios, debido a posturas corporales incorrectas, al uso de dispositivos médicos como férulas o yesos. O el uso excesivo de ciertos músculos pueden provocar daño nervioso y neuropatía proximal. Las enfermedades vasculares, enfermedades vasculares como aterosclerosis, o sea, la aterosclerosis es estrechamiento de las arterias debido al depósito de placa. Que ahí quedó, obstruyendo, se estrecha, disminuye el diámetro por la presencia de la placa. Ya saben que es placa de grasa y otros elementos. Eso es entonces por aterosclerosis. Puede ser por la enfermedad arterial periférica o enfermedad vascular periférica también. También, eso reduce el flujo sanguíneo de los nervios. Cuando se reduce el flujo sanguíneo de los nervios, pues, se dañan. Pueden provocar la neuropatía. También hay que considerar la exposición a toxinas como causa. La exposición prolongada a ciertas sustancias químicas tóxicas, como pueden ser los solventes industriales, los metales pesados o los pesticidas, pueden causar daño a los nervios, y eso contribuye al desarrollo de la neuropatía proximal. Otra causa, pues, pueden ser las infecciones virales o bacterianas. Algunas infecciones virales o bacterianas como herpes zóster, enfermedad de Lyme, hepatitis C, B, H o Sida. Bueno, eso puede causar la presencia de estos padecimientos, de estas infecciones, pueden causar neuropatía proximal. Es como parte de las complicaciones neurológicas. También puede ser por trastornos genéticos, algunos trastornos genéticos hereditarios. Una predisposición a la neuropatía hereditaria puede causar daño a los nervios y, por lo tanto, aparece la neuropatía proximal. Hay que ver los disturbios, ¿no? Ya vimos síntomas y signos para identificar el padecimiento y luego estamos con las causas para desactivarlas que con la herbolaria tradicional, con la herbolaria medicinal, podamos hacerlo en base a sus acciones terapéuticas que las vamos a hacer trabajar eficientemente. También tenemos que saber los daños que va a ocasionar, los disturbios, ¿no? La presencia del padecimiento. Esto nos va a ayudar también para determinar qué acciones terapéuticas o qué plantas tenemos que agregar a nuestra formulación. Por ejemplo, el dolor crónico, ese dolor en las caderas, en los muslos, en los glúteos o las piernas, puede ser persistente y debilitante. Eso nos afecta negativamente la calidad de vida y también la capacidad para las actividades diarias, para realizarlas, pues. Esa debilidad muscular, que es una consecuencia también, esa debilidad muscular en las piernas, que nos dificulta el movimiento, puede interferir con la capacidad para caminar, para levantarse de una silla o para subir escaleras. también hay pérdida de masa muscular. La debilidad muscular prolongada puede provocar una pérdida de masa muscular en las piernas. Afecta la movilidad eso, ¿eh? Le falta fuerza generada al cuerpo cuando sucede esta situación, cuando se pierde masa muscular en las piernas. hay problemas de equilibrio y de coordinación. ¿Por qué se afecta la capacidad para mantener el equilibrio y la coordinación? Eso aumenta nuestro riesgo de caídas, de lesiones. Si hay limitaciones en la movilidad, la debilidad muscular y el dolor pueden limitar la capacidad para moverse libremente y para participar en actividades físicas. Y ya con eso nos está afectando la independencia y la calidad de vida. Se puede presentar una discapacidad funcional. Ya en casos graves, la neuropatía proximal puede provocar una discapacidad funcional significativa, ¿eh? esto va a afectar la capacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria como vestirse o bañarse o cocinar. También hay cambios, ¿no? Emocionales, psicológicos. Imagínense, dolor crónico y una discapacidad pueden tener un impacto emocional y psicológico muy significativo en la persona puede causar estrés, ansiedad, depresión. Eso hay una disminución, entonces, de la calidad de vida que, por supuesto, no la aceptamos. Puede haber complicaciones secundarias también como consecuencia de no tener padecimiento. Complicaciones secundarias, la debida muscular y la pedida de sensibilidad pueden aumentar el riesgo de lesiones, úlceras por presión, infecciones e incluso otros problemas relacionados. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, es importante que el paciente participe de su atención hay que mencionar algunas recomendaciones al paciente en los relacionados a su estilo de vida. Para los pacientes con neuropatía proximal es crucial adoptar un estilo de vida saludable para ayudar a controlar los síntomas, prevenir las complicaciones y mejorar la calidad de vida en general. vamos a decirles algunas. Controlar la glucosa en sangre. Si el paciente tiene diabetes es fundamental mantener estable la glucosa en sangre. ¿Qué implica? Seguir un plan de alimentación saludable, realizar ejercicio regularmente y tomar su tratamiento tal y como lo indica el asesor ebolario facultativo, quien sea. hay que mantener un peso saludable es muy importante ya que la obesidad y el sobrepeso pueden empeorar los síntomas de la neuropatía proximal y eso también aumenta el riesgo de complicaciones. Por lo tanto, es importante seguir una dieta balanceada y mantener un peso saludable mediante una alimentación adecuada, ejercicio regular. Sí, la persona desde luego que no siente con ganas de hacerlo pero tiene que pues realizarlo necesariamente porque el ejercicio regular puede ayudar a mejorar la fuerza muscular, la flexibilidad, el equilibrio e incluso la circulación sanguínea y eso es muy beneficioso para pacientes con neuropatía proximal. Claro que se recomienda realizar actividades bajo impacto. ¿Qué tipo de ejercicio? bueno, caminar, nadar, andar en bicicleta o hacer ejercicio de estiramiento. Muy importante, ¿no? No quedarse estático, hay que continuar con el movimiento. Tiene que cuidar sus pies. Los pacientes con neuropatía proximal deben prestar especial atención al cuidado de los pies. eso es para prevenir lesiones, úlceras y complicaciones. ¿Qué incluye? Mantener los pies limpios y secos, limpios y secos. Usar un calzado cómodo, adecuado, o sea, que no le apriete, que no le presione, que no le lesione. hay que revisar los pies regularmente en busca de cortes, ampollas o úlceras. Sobre todo, muy importante para la persona diabética, evitar caminar descalzo, ahora sí que ni en la playa. Puede caminar descalzo o dentro del agua o en caminos pues en el campo tampoco. tiene que andar bien calzado y cómodo. Sí, no sea que alguna espina, algún guijarro o algo le vea causado una lesión y recuerden que tiene mucha dificultad para cicatrizar y para cerrar cualquier tipo de de herida en su piel. Tiene que evitar el consumo de alcohol y también de tabaco. porque empiezan los síntomas de la neuropatía proximal y claro que aumenta el riesgo de complicaciones. Por lo tanto se recomienda evitar el consumo de alcohol y tabaco. Bien, está con nosotros Ginue Martínez. Imagínense, es un destacado albulario experto en medicina tradicional. Tiene una gran experiencia en fitoterapia. siempre ofrece un enfoque holístico para el bienestar. Tiene mucha reputación, un profundo conocimiento de hierbas medicinales y también conoce las prácticas ancestrales. Muy comprometido con la salud natural. Tiene gran capacidad para elaborar fórmulas, hacer sugerencias y recomendaciones de plantas efectivas y certeras. Sí, destaca su habilidad en la promoción de un estilo saludable en lo que se refiere a cómo vivir bien, saludable, claro. Y bueno, está con nosotros que nos sugiera, que nos recomiende con qué podemos atener este tipo de padecimientos. Adelante, bienvenido, te escuchamos. Gracias, maestro Rodrigo, por la invitación. Y si hay que recordar, toda la estructura nerviosa es un tejido muy delicado que sufre bastante para poder recuperarse, puede recuperarse en algunos días, en algunos meses, incluso transformarse en algo crónico, un problema crónico. La sugerencia sería utilizar una combinación de plantas ideal para atender cualquier afección del sistema nervioso. En otras palabras, utilizar el té huasteco. El té huasteco es en verdad un tesoro de la herbolaria mexicana. Es una mezcla perfecta de plantas medicinales, es un compuesto que nace del conocimiento refinado de toda una cultura, la cultura huasteca, que se ha utilizado por cientos de años, muchas generaciones que lo han tomado ya como una herencia, el saber, el conocer de las mejores plantas medicinales para atender diversos padecimientos, en este caso, relacionados con el sistema nervioso. Algo que afecta demasiado al sistema nervioso, por ejemplo, es la glucosa elevada, lo destruye prácticamente. El té huasteco suele ser muy efectivo para atender problemas del sistema nervioso, porque también atiende las causas, la raíz, que en este caso es la glucosa elevada, estimula al páncreas y ejerce un efecto antioxidante. Y conocemos que las personas que luchan contra el control de la glucosa, también luchan contra esa pérdida de masa muscular, la disminución, por ejemplo, de la calidad de la vista, el daño a los riñones, la oxidación acelerada del cuerpo, una menor capacidad de regeneración y muchos otros problemas como la neuropatía, problemas que podemos nosotros prevenir, podemos atender mucho mejor si es algo natural, ¿verdad? Y comprobado en beneficio de la madre naturaleza. Estamos hablando del tehuasteco que nos ofrece sus bondades como lo son el coadyuvar al control de la glucosa en la sangre que eso ya es un beneficio muy importante pero además evita aparecimientos que desgastan al sistema nervioso central que la persona con diabetes es algo frecuente. La neuropatía, bueno, el tehuasteco nos puede ser de gran utilidad que además contiene plantas analgésicas que reducen la intensidad del dolor, reducen la frecuencia y regenera la estructura nerviosa para ir combatiendo esta molesta neuropatía y bueno, cuando se presenta quizá un dolor de cabeza, un dolor migrañoso, puede ser quizá el dolor del nervio siático, el nervio trigémino, problemas con inflamación de cualquier otro nervio que esté causando dolor, esté causando molestia, en ese momento también podemos utilizar el tehuasteco para desinflamar, para regenerar todo el sistema nervioso, puede ser algo simple como un dolor de espalda, un cuerpo tembloroso, tics nerviosos que se estén presentando o quizá mucha ansiedad, nerviosismo, depresión, también tome el tehuasteco para mejorar bastante, pero sobre todo para ir alejando ese problema que se presenta en los riñones, en el caso de la diabetes que se sienten que ya los riñones están fallando, llegan a lo llamado insuficiencia renal, la persona quiere conservar los riñones sanos, quiere conservar la vista, verdad, porque esa persona en algunos momentos ve empañado, ve borroso, otros días ve bien, pero ya esos días donde ve nublado van siendo más frecuentes, en esa persona sugerimos bastante la toma del tehuasteco porque como les mencionaba es un compuesto de plantas medicinales antioxidante, evita que el cuerpo se vaya desgastando, se vaya degenerando y con ello la vista, las fuerzas, la persona pues pierde mucha vitalidad, pierde mucha actividad, también prefiere ya no hacer nada y eso afecta mucho porque el sedentarismo impulsa o detona otro tipo de parecimientos, esa persona de caída, esa persona cansada, esa persona que batalla contra la glucosa, contra el control del colesterol, de los triglicéridos, también la sangre muy sucia, la sangre que no circula, debe de tomar el tehuasteco, excelente mezcla herbal para atender glucosa, pero también para apoyar ya decíamos riñones, la vista, excelente depurador del hígado, sobre todo cuando ya le mencionan que tiene un hígado graso, esa persona hay que limpiar, hay que tonificar con el compuesto herbal el tehuasteco, que además va a controlar excelentemente la glucosa y va a controlar al sistema nervioso central para que no se presenten neuropatías o más problemas con el sistema nervioso en general, Rodrigo. Bien, estamos aquí atentos y listos para solicitar sus fórmulas y con muchísimo gusto, claro, vamos a elaborar la que usted necesite, rápidamente vamos a darle respuesta pues a su solicitud de que le hagan una fórmula herbal, comuníquese con un servidor, yo le hago su fórmula, bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, vamos ahora, ya usted solicite las fórmulas herbales que va a requerir y de esta manera pues atiende de la manera más bonosa posible pues sus padecimientos y enfermedades recupera su salud prontamente, bien, cuando solicite su fórmula no se lo olvide proporcionar un correo electrónico para que una vez que esté elaborada la fórmula le enviemos a ese correo electrónico que usted nos va a indicar, así, no hay tardanza, le llega pronto. Bien, la fórmula, esto es por otro lado, la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente a nuestra página para que ahí la encuentre disponible. De esta manera cuando usted requiere alguna fórmula pues visita la página con el buscador selecciona usted el padecimiento que quiere atender, que quiere resolver, que quiere alejar y ahí sale la fórmula. Todas testimoniadas, o sea, son de confianza, son certeras y pueda solicitar a través de la tienda en línea esa fórmula que usted necesita para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar, directamente hasta su casa con la gran ventaja de que no paga envío, no paga flete. También puede usted reenviarle a un amigo la fórmula que él requiera, que él necesite y que usted vea que no tiene ninguna, pues le manda una fórmula directamente a su correo a través de la página. Así que visite la página, le doy la dirección, entonces anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede comunicarse también a través de las redes sociales de internet, puede comunicarse a través de x antes twitter con arrobalavos guión bajo del ángel arrobalavos guión bajo del ángel a través de facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México puede ver los contenidos en instagram con el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría herbolaria en la avenida esto es en México en la avenida México Tenochtitlan antes puente del varado avenida México Tenochtitlan número 42 segundo piso despacho 204 coloría tabacalera justo a un costado al museo de san carlos a dos o tres calles del metro hidalgo del metro revolución también puede usted contar con línea de ayuda herbolaria ese es para que si no puede salir de casa puede llamar aquí a línea de ayuda herbolaria para que elaboren sus fórmulas herbales que requiera o bien para que le envíen alguna fórmula que usted requiera que usted necesite marque el siguiente teléfono que es la línea de ayuda herbolaria 57 64 59 50 corrijo 55 57 64 59 50 una vez más 55 55 57 64 59 50 horario 9 de la mañana 6 30 de la tarde de lunes a sábado bien tienda en el Zahualcóyotl esto es en el estado de México se encuentra ubicada en calle glorieta de colón número 12 esquina con avenida Adolfo López Mateos colonia evolución teléfono anotamos 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 para mayor referencia a un costado de la papelera Gutiérrez a un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 lunes a sábado de 9 a 7 en Tlalnepantla centro de asesoría volaria único establecimiento en Tlalnepantla estado de México en calle Zahualcán número 224 primer piso en Tlalnepantla a media cuadra del mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y en una cuadra de bodega Horrera anotamos el número telefónico para informes 5555657247 5555657247 en Cuautitlán en Mariana Escobedo número 209 Mariana Escobedo número 209 Colonia El Huerto a espalda de la catedral y a cuatro cuadras del 3 Suburbano Estación Cuautitlán teléfono anotamos para más informes 5558723110 5558723110 en Cuautitlán de Romero Rubio no se lo olvide son nuestros patrocinadores bueno pues ahora hace falta ya elaborar nuestra fórmula herbal para neuropatía diabética proximal vamos a mencionar síntomas síntomas y signos dolor intenso en las caderas muslos glúteos o piernas debilidad en los músculos de las piernas lo que dificulta levantarse de una silla subir escaleras caminar si pueden ser distancias cortas pero hay dificultad incluso para realizar actividades físicas hay una disminución en la masa muscular de las piernas dolor abdominal los reflejos tendinosos profundos pueden estar disminuidos o ausentes sensaciones de hormigueo ardor o entumecimiento problemas de equilibrio y coordinación la marcha es inestable tambaleante o con pasos cortos ese es síntoma asistente de neuropatía diabética proximal bueno hay que elaborar ya nuestra fórmula base de plantas primero vamos anotando utilizamos licorice cavacaba pericón palo de margarita huareque tehuasteco nuevamente licorice cavacaba pericón palo de margarita huareque tehuasteco de estas plantas las mezclamos juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento bien ahora vamos a elaborar la formulación pero con suplementos arcilla gris ácido oleico con vitamina B2C coenzima Q10 con citicolina DHA con vitamina E menciono de nuevo cápsulas arcilla gris ácido oleico con vitamina B12 coenzima Q10 con citicolina DHA con vitamina E de estas cápsulas una de cada una y se van a tomar antes de cada alimento antes de cada alimento el elixir coadyuvante de la fórmula contiene aloe gurma y tecoma contiene aloe gurma y tecoma el elixir clave 1814 clave 1814 vamos a tomar un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total dos veces al día un vasito dosificador en la mañana levantarse otro vasito dosificador antes de acostarse y se toma diariamente bien no se lo olvide ya estamos esperando sus llamadas telefónicas ya estamos listos para elaborar fórmulas cervales así que marca en este momento el siguiente número 55 51 66 8 9 40 55 51 66 8 9 40 pausa al cuarto y regresamos bien continuamos momento ya de recibir las llamadas telefónicas y elaborar las fórmulas a las personas que lo requieran lo hacemos con gusto e iniciamos buenas tardes con quien hablo buenas tardes con el señor Rogelio Guerrero de Rivera si don Rogelio adelante le escucho mire mi problema es que traigo una piedra en la vesícula piedra en la vesícula que más picando un poquillo ahí más así este le molesta mucho ¿no? ¿qué más? un poquito sí no llega así mucho pero sí pues sí hay que sacarla hay que desbaratarla para que no esté perturbando ahí ¿qué otra cosa tiene? ¿qué más síntomas? este me da un poquito de gastritis como tipo gastritis gastritis ¿qué más? y este se me inflama un poquito el intestino ¿sí? ¿qué otra cosa? pues nada más eso sí nada más eso es lo que siento ¿qué edad tiene? 62 años ¿cuánto pesa? 97 kilos ¿su estatura? 1'74 1'74 bueno vamos a abocarnos directamente a eliminar la piedra ahí en esa parte en la vesícula biliar sí entonces hago la fórmula vamos anotando utilizamos guamis esa es la primera planta guamis luego utilizamos meloncillo utilizamos también guayacán amarillo mora de árbol también boldina una más retamón menciona la fórmula entonces es guamis meloncillo guayacán amarillo mora de árbol boldina retamón dejamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento bueno ahora suplemento suplementos son varios utilizamos azíbar es el primero el azíbar flor de aloe castilleja acerola con vitamina C azíbar lo te he mencionado de nuevo azíbar flor de aloe castilleja acerola con vitamina C de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes doctor soy armando armando adelante te escucho tengo alta la glucosa está en 94 si tengo el colesterol alto igual también los triglicéridos igual los tengo altos triglicéridos también el oído derecho me zumba bastante me duele me zumba el oído derecho que más las encías las tengo muy blancas si el ojo derecho me siento muchas piedritas está rojo si mi pierna derecha igual me duele bastante que otra cosa tengo mucho mareo y dolor de cabeza bastante si el brazo derecho se me duerme y siento hormigueo si tengo dificultad para respirar si que otra cosa el apetito si bueno ¿qué edad tienes? 50 años ¿cuánto pesas? 71 kilos ¿tu estatura? 1.70 1.70 bueno igual hacemos la fórmula vamos a vamos a elaborar nuestra fórmula para salir rápido del apuro bueno utilizamos lo siguiente vamos anotando rapóntico trompetilla roja crisantelo mirra gomosa vejuco de mar abrojo amarillo bien menciono otra vez rapóntico trompetilla roja crisantelo mirra gomosa vejuco de mar abrojo amarillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento suplementos suplementos semilla de uva con colina lisina espirulina romasa con vitamina B9 menciono otra vez semilla de uva con colina lisina espirulina romasa con vitamina B9 bien estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo muy buenas tardes mi nombre es Nancy Lemus Nancy adelante te escucho mire doctor tengo 45 años si me quitaron la matriz hace un año y ya empecé con síntomas tengo mucha ansiedad tengo mucha depresión me detectaron apenas la TCH alta 5.44 y la T3 y la T4 están normales pero por la TCH me mandaron la botiroxina de 50 miligramos pero desde que la tomo me ha domido mucho la cabeza he tenido también mucho nerviosismo mi hija se intentó complicidad y tengo mucho dolor en las cervicales en los hombros y se me inflama mucho la nota no he podido ya quitarme este dolor ya tengo ya casi 20 días un mes y no se me quita con nada si es por la tensión que otra cosa y mala circulación se me están haciendo moretones en la pierna y retención de líquidos también retención de líquidos y cada tienes a 45 ¿cuál es tu peso? 45 años peso 66 kilos y mido 154 154 bueno entonces vamos a hacer la fórmula de una buena vez bien entonces vamos a buscar la planta apropiada anotamos entonces es lo siguiente te otomi hoja de zapote blanco bretónica hipérico milenrama semilla de uva semilla de uva estandarizada fue lo siguiente entonces te otomi hoja de zapote blanco bretónica hipérico milenrama semilla de uva estandarizada mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla antes de cada alimento ahora suplementos alga afa gluteína pava también o sea pava calqueja con vitamina b12 bien menciono de nuevo alga afa luteína pava calqueja con vitamina b12 de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bien pues estuvimos platicando acerca de este compuesto que se llama tehuasteco estas plantas son propias de algunos pueblos originarios en este caso de los huastecos que es un pueblo indígena originario de México o sea nuestro país que históricamente ha habitado principalmente en las regiones del norte de Veracruz sur de Tamaulipas y algunas partes de San Luis Potosí es la región que se conoce como la huasteca gente que se conoce por su rica cultura muchas tradiciones su propio idioma su música su danza su vestimenta bueno su herbolaria ¿no? antiquísima con la cual pues nos atendemos en las zonas urbanas desde hace muchos años ¿no? entonces pues por eso se llama tehuasteco muy interesante ¿no? que utilicemos plantas que utilizan las etnias los huastecos como muchas muchos pueblos indígenas de México tienen una rica tradición en el uso de plantas medicinales para tratamiento de diversas enfermedades y dolencias a lo largo de siglos ¿eh? han desarrollado un profundo conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas son las que crecen en su entorno natural en la región huasteca usan bastantes pero bueno este compuesto nos ilustra muy bien el gran alcance del conocimiento herbolario que esta cultura tiene ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no muchas gracias por tu participación como siempre es un placer bueno nos despedimos con una frase de Echartol el placer siempre deriva de algo fuera de ti mientras que la dicha viene de dentro hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud Gracias por ver el video.